Ya te vamos a rescatar tranquilo, te vamos a rescatar Primo, pégate, primo ¿Qué tienes en la caja? Tranquilo, tranquilo, vamos a rescatarte Yo es bueno que traigo bolíos Primo, pégate detrás para que lo agarres Primo, primo Primo, agárralo de la mano, primo Déjalo ahí, déjalo ahí, tranquilo Agárralo de la mano, agárralo de la mano, agárralo de la mano No, 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 tranquilo, ok, ok, ya Vámonos, vamos, vamos, primo ¿De dónde vienes, amigo? Siéntate, siéntate, tranquilo Tranquilo, llévatos para allá atrás, llévatos para allá atrás Siéntalo allá atrás, primo Siéntalo allá atrás Toma una foto, primo, a la caja, para capitán de Puerto Ya, siéntate, primo Ya, siéntate, primo, siéntate, primo Siéntate ahí, acuéstate ahí ¿De dónde vienes, camarada? Descansa Tranquilo, 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 tranquilo Mi compañero quedó muerto allá, quedó como a 30 millas ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde vienes? De aquí De ahí, de la langosta ¿Manzanillo? Ah, tú eres del... Ah, pero, tranquilo, 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 ya Quiero agua, quiero agua, primo, busca el agua allá adentro Ahorita le voy a hablar, capitán ya, güey ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.